... Un saludo amigos a cuantos os unís a esta Eucaristía en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, una fiesta que se celebra en todo el mundo con especial relevancia y que hoy, en Toledo, desde la Santa Iglesia Catedral Primada celebramos con gozo la advocación de Nuestra Señora del Sagrario. Un saludo a cuantos os unís a esta celebración a través de Canal Diocesano de Televisión, de Radio Santa María de Toledo y a los amigos de Trece Televisión que también sintonizan con nosotros en esta mañana. Es la Asunción de la Señora al Cielo, es la Adormición de la Virgen, que así se llama en muchas zonas de España y en las iglesias orientales. Realmente nuestro gozo se desborda en este día y ello es porque tenemos la certeza de que Nuestra Señora está en cuerpo y alma a los cielos. Está comenzando esta solemne procesión eucarística que va a presidir el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, acompañado del obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado, también está concelebrando don Ángel Rubio Castro, obispo emérito de Segovia, el cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada, con su deán, y algunos sacerdotes de la ciudad de Toledo que no quieren tampoco dejar de participar y de concelebrar en esta Eucaristía. Es muy numeroso el grupo de personas que asisten a esta solemne celebración eucarística. Está prácticamente llena la Santa Iglesia Catedral Primada. En este día grande, en este día de gozo, en toda España, en tantos y tantos lugares del mundo, y de un modo singular, aquí, en la ciudad de Toledo, bajo esta vocación tan querida para los toledanos como es Nuestra Señora del Sagrario. Están también las autoridades. Está la alcaldesa, el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page, y autoridades civiles y militares que tradicionalmente asisten a esta solemne eucaristía que está dando comienzo en estos momentos. Nos acompañará, estamos escuchando ya al coro, la coral Jacinto Guerrero, que será la que va a llevar los cantos en esta solemne eucaristía, dirigida por el maestro de capilla de la Catedral Primada, don Jaime León. Salva a la Catedral Primada, don Emiliano García Page, Alcá, don Emiliano García Page, Alcá, don Emiliano García Page, Hacia tu luz caminarán las naciones y los reyes al fulgor de tu aurora. Alcá, don Emiliano García Page, 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 Todos tus hijos vienen a ti. Hija de la Catedral Primada, don Emiliano García Page, Alcá, don Emiliano García Page, Alcá, don Emiliano García Page, En los misterios en torno a nuestra madre, a la Virgen María, a quien, en todo el mundo, en tantos y tantos lugares hoy, se venera en el día de la Asunción, y aquí en Toledo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Sagrario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos. Saludamos también a los que nos ven por televisión y nos escuchan por radio. Así se amplía nuestra audiencia a toda España, y por eso nos alegramos que el triunfo de Nuestra Señora llegue hasta nosotros como hijos suyos, como miembros de la Iglesia. Le pedimos al Señor perdón por las veces que no hemos tenido esperanza en algo que siempre está ahí, la acogida, el perdón, la misericordia, la vida eterna que nos da Jesucristo por el Espíritu Santo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que le dais por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha, hija mía, inclina al oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza Póstrate ante él, que él es tu señor Las traen entre alegría y algaraza Van entrando en el palacio real De pie a tu derecha está la reina De pie a tu derecha está la reina La segunda lectura que vamos a escuchar es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos Y es primicia de los que han muerto Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección Pues lo mismo que en Adán mueren todos Así en Cristo todos serán vivificados Pero cada uno en su puesto Primero Cristo como primicia Después todos los que son de Cristo en su venida Después el final Cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre Cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies El último enemigo en ser destruido será la muerte Porque lo ha sometido todo bajo sus pies Palabra de Dios Aleluya, aleluya, aleluya En el Evangelio escucharemos el bellísimo texto de la visitación de María su prima Isabel Un pasaje en el que se nos presenta la oración de María el Magnificat María acude presurosa a visitar a su prima Y ahí veremos la acción, una vez más, del Espíritu Santo Aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquellos días María se levantó Y se puso en camino deprisa Hacia la montaña A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel de Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Bienaventurada la que ha creído Porque lo que lo que le ha dicho el Señor se cumplirá María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses Y volvió a su casa Palabra del Señor Gloria a mi Señor Gloria a mi Señor Jesús Ha sido don Jesús Martín Gómez Que es el conciliario de la esclavitud De Nuestra Señora del Sagrario Quien ha leído el Evangelio De esta solemnidad De la Asunción Aquí en Toledo Nuestra Señora del Sagrario Seguidamente El Señor Arzobispo Bendice a la Asamblea Con el Evangelio Y va a pronunciar La humilía Propia de esta fiesta Que nos disponemos a escuchar Con atención Un saludo muy cordial para todos hermanos Cuantos Cuantos estáis en esta catedral de Toledo A vosotros dos hermanos obispos Que habéis querido celebrar esta fiesta Que tantas y tantas veces lo habéis hecho Tanto como obispos como presbíteros de esta diócesis Saludo a todos vosotros Los toledanos Que hoy celebramos Esta fiesta Grande de la Virgen del Sagrario A la cual hablaremos enseguida Tenemos la dicha Que estén entre nosotros Nuestras autoridades Bienvenidos Señor Presidente Bienvenida Señora Alcaldesa Bienvenidos Otros miembros Otras autoridades De distintas realidades Que pueblan nuestra ciudad Y nuestra provincia Es para nosotros Por tanto Nuestra fiesta La fiesta mayor Que está en torno Como en tantos lugares A la Virgen Nuestra Señora Pero la fiesta de hoy Nos recuerda Que la Madre de Jesús Que también es nuestra Madre del Sagrario Ya goza De la plena felicidad en el cielo Y que esa es la meta A la que estamos Llamados Todos nosotros De hecho En nuestro caminar Por la vida Ella es la gran intercesora Por encima de los santos de Dios Y en las letanías del Rosario La invocamos también Como puerta del cielo Claro queridos hermanos La que con su sí al ángel Fue puerta de entrada De Dios Hijo En nuestra historia Continúa actuando En favor nuestro De este modo Mira A todos Y a cada uno De nosotros Como Madre de ternura Misericordia Y con amor Y nos anima A sentir su mirada Son palabras Del Papa Francisco Pero observar ahora Hermanos La mirada de la Virgen Con esos ojos grandes Porque las imágenes De la Virgen No contienen Toda la belleza De la Madre de Dios Pero nos ayudan A vislumbrar algo De esa belleza De su rostro La Virgen La Virgen del Sagrario Y por eso nos referimos A esta sagrada imagen De María Sabemos Que es del siglo XIII Pero Tenemos presente A Nuestra Señora Hoy glorificada Y por ello Puesta en el lugar Más alto De las De las criaturas Que hizo el Señor No olvidemos Su función de madre Precisamente Porque su condición Materna Con Jesús Ha sido transformada Por Dios En el Calvario Y prolongada En la historia De los hijos De los hombres Hablemos un poco De todo esto En la fiesta mayor De Toledo En honor De la Virgen Del Sagrario La primera lectura Tomada del libro Del Apocalipsis Nos recuerda La potencia Del amor de Dios Que se manifiesta En la debilidad De un niño Que nace Pero que es más fuerte Que el terrible dragón Que acecha Para devorarlo La figura De la mujer Que se ha entendido Como imagen De la Virgen María Llena del amor De Dios Se nos dice Que está Llena Vestida Del sol Pero también Se puede entender Que el autor sagrado San Juan Este pensando En la iglesia Lo uno No quita Lo otro Y lo grandioso Es que ambas La Virgen Y la iglesia No dejan De engendrar Hijos E hijas A la vida Divina A ser Cristianos A pesar De las dificultades De la historia Dificultades Que hoy Son muy concretas Y diferentes De las que los católicos Tenían Hace Cien O incluso Dos mil años Atrás Por eso Aún en medio De nuestra fiesta Esta No nos aparta De las preocupaciones De cada día Sino que nos invita A vivirlas Como lo hizo La Virgen María Y ahí está El Evangelio Proclamado hoy En él En efecto Se nos señalan Dos aspectos Fundamentales Por una parte Está la fe De María Que es alabada Por Isabel Suprima Bienaventurada Lo que La que has Creído Porque lo que Te ha dicho El Señor Se cumplirá Una fe Que ella La Virgen En el canto Del Magnífico Nos muestra Que no consiste Solo En tener Como ciertas Algunas verdades Lo que llamamos A veces La fe Del carbonero Sino en dejar Que el Señor Conduzca Toda Su historia Y eso Lo necesitamos Hoy como El comer Es la fe Vivida Como María Que no Permite Nos permite Exclamar Con ella El Señor Ha hecho Obras Grandes Por mí Y esto Es posible Lo vemos En tantos Hermanos Y hermanas Nuestras No es imposible Como quieren Hacernos entender La cultura Un tanto Agnóstica Y con cierto Regusto De ateísmo Casi siempre Práctico Porque la gente Hoy no se Pregunta Las grandes Cuestiones Si el dragón Pretende Ridiculizar Nuestra pequeñez Y nos amenaza Con su tamaño Y su aparente Poder La Virgen María nos recuerda Que es En nuestra Debilidad Si nos ponemos Al alcance De Dios En la oración Y en el deber Donde él quiere Realizar Obras Grandes Tenemos Que entender Esto Que no se trata De tener Una realidad Que ya no está Presente En nuestro mundo La entrañable Figura de Santa María Se quedó grabada En el corazón De los apóstoles Y de los primeros Cristianos Los últimos días De la vida mortal De la Virgen Fue un hermoso Despedirse De la que moría En el Señor Dice San Juan Damasceno Alguien que Predicó Predicó muchas veces De la adormición De la Virgen Que es así Como se llama Esta fiesta También En el oriente Cristiano Los apóstoles Han llevado Su cuerpo Sin mancha Arca De la alianza Verdadera Y lo han depositado En su santo Sepulcro Y allí Como si fuera Otro Jordán Ha llegado A la verdadera Tierra prometida A la Jerusalén Celestial Madre De todos De todos Los creyentes De la cual Dios Es el arquitecto Y constructor Porque tu alma No ha descendido Al lugar De los muertos Pues tu carne No ha conocido La corrupción Tu cuerpo Purísimo Sin mancilla No ha sido Abandonado A la tierra Sino que Te lo has llevado A la mansión Del cielo Del reino De los cielos Tú la reina La soberana La señora La madre De Dios La verdadera Ceotocos Pon tu mirada Sobre nosotros Oh reina Madre de nuestro Soberano Guía nuestro Camino Hasta el puerto Sin tempestad Del buen deseo De Dios Hasta aquí Las palabras De San Juan Damasceno Pero hermanos Con la asunción De María A los cielos Que la madre Del sagrario Nos invita A celebrar hoy Y a participar En esta esperanza Cierta de glorificación También para nosotros Cristo comenzó A destruir A su último enemigo La muerte Porque lo ha sometido Todo bajo sus pies Nos ha dicho El apóstol Nosotros Nos admiramos De este acontecimiento Casi muchas veces No le damos importancia Y nos quedamos A lo mejor En los momentos Más folclóricos Que son interesantes Muy buenos Interesantes Y además Muy atractivos Pero no son Lo importante Bueno pues Admiramos Digo este acontecimiento De la madre De Dios glorificada Y que sube al cielo Como solemos decir Pero es real La adormición De la Virgen La Virgen murió Su muerte Pero también También es real La gloria De su resurrección Esperanza De la nuestra Es la única De las criaturas Que está resucitada En cuerpo y alma Todos los demás santos Todos nosotros Debemos esperar A otro momento Por eso Por eso os invito A la alegría De María Que es la nuestra Con Frans Luis Desleón Un poeta Impresionante Al cielo Al cielo vais señora Y allá os reciben Con alegre canto Oh quien pudiera ahora Asirse a vuestro manto Para subir con vos Al monte santo Volved los blandos ojos Ave precisa Sola, humilde y nueva A este valle de abrojos Que tales flores llevan Los suspirando Están los hijos de Eva Que si con clara vista Miráis las tristes almas De este suelo Con propiedad no vista Las subiréis de un vuelo Como piedras De imán Al cielo Al cielo Que así sea Por favor se ruega silencio A las personas Que están en la catedral Y que no están participando En esta celebración Silencio por favor Silencio por favor Silencio La fe de María Nos ha dicho el señor arzobispo Es una fe Que consiste No solo en tener Como ciertas Algunas verdades La fe del carbonero Decía don Braulio Sino en dejar que el señor Conduzca su historia Es que con los mayores Hay que dar agua De vez en cuando Os invito hermanos A celebrar en esta ocasión El símbolo No de los apóstoles Que rezamos con tanta frecuencia Sino el símbolo Que llamamos de Nicea Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por su Por nuestra salvación Bajó del cielo Por obra del Espíritu Santo Por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está asentado A la derecha De Dios En la congloria Para los futuros Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Y con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas De la iglesia Que es una Santa Católica Y apostó Y seamos Un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén En esta solemnidad Es la asunción De la bienaventurada Virgen María Abogada nuestra Presentamos a Dios Nuestras súplicas Para que la iglesia Para que la iglesia Que peregrina Por esta tierra Se llene de consuelo Y esperanza Al verse glorificada En María Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Papa Obispos Y todos los sagrados Ministros Sean fieles Servidores de Cristo Y de su Evangelio Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que cuantos Experimentan en su persona El dolor Y la angustia Se sientan libres Y afianzados Por la intercesión De María Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los gobernantes De todos los países Busquen sinceramente La paz Y el auténtico Progreso humano Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que todos Nuestros hermanos Difuntos Puedan contemplar Gozosos La gloria de Cristo Con María Y todos los santos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los que estamos Aquí reunidos Celebrando piadosamente El triunfo de María Vivamos plenamente El Evangelio Y consigamos La glorificación Eterna Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Tú Señor Que te has dignado En salzar a la Virgen María Glorificándola En cuerpo y alma Escucha nuestras oraciones Y concédenos En tu bondad Cuanto te hemos pedido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Por Jesucristo Nos sumamos a esta oración De los fieles Que acabamos de escuchar Ponemos cada uno Nuestras intenciones Sobre este altar Confiados en la intercesión Maternal De Santa María Del Sagrario En este caso aquí En la ciudad de Toledo Desde donde estamos Retransmitiendo Esta eucaristía Que preside el Señor Arzobispo Don Braulio Rodríguez Plaza Para Canalio Cesano Radio Santa María Y 13 Televisión En la ciudad de Toledo San Juan De Santa María De Santa María De Santa María Amén. 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 Por hace, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción, por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo. Haz que nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan constantemente hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con vosotros, y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado donde al Señor. Hemos gracia del Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada Ella es ejemplo y esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino Con razón no quisiste Señor que conociera la corrupción del sepulcro La que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida Tu Hijo encarnado Por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría Santos, 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 santos dominos De los coros angélicos te alabamos Leiris un celi etterra Glorio in viatua Segunda gracia siempre y reserve Sonora de defensa Sonora de defensa 3.8 350000 Como recibimos las hemis Averastad, ejemplo Amén. Hosanna in excelsis. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Braulio, obispo de esta iglesia de Toledo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es momento, hermanos, de vivir, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, vivirla como un signo de reconciliación y de vínculo de unión fraterna. Por eso, os pido que oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En tu Espíritu. En Jesucristo resucitado, daos hermanos la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Amén. Va a comenzar ahora la distribución de la Sagrada Comunión en esta fiesta de la Asunción de María a los Cielos que estamos celebrando y retransmitiendo en directo desde la Santa Iglesia Catedral Primada bajo la advocación. Ya saben de Nuestra Señora del Sagrario. Es el momento de gustar el cuerpo de Cristo. Aquel que decía Don Braulio en su humilía comenzó a destruir a su último enemigo, la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Amén. 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 que nos ha pronunciado en esta mañana y que nos sirven a nosotros para fijarnos en ella, en aquella que es modelo, madre, modelo y maestra. ¡Gracias! 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 Oración de la Iglesia 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 Gracias.